Todas, tal cual le habíamos anticipado que iba a ser más lento que otras veces este escrutinio por, ya les dije, distintos distritos, fundamentalmente la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Ya tenemos, ahora van a poder ustedes acceder a través de la página web y de la aplicación para poder ver los resultados. Tenemos aproximadamente un 60% del país escrutado, con algunas diferencias hay distritos donde hay mucho menos escrutado, Entre Ríos, Santa Cruz, Catamarca, Provincia de Buenos Aires ahí solamente se llega casi al 30%, con lo cual van a tener unos datos que seguramente van a ir modificándose en el transcurso del tiempo, pero bueno, no queríamos retrasar más que ustedes puedan conocer los datos y que toda la población pueda estar en conocimiento de estos datos. Toda la población pueda estar en conocimiento de estos datos. Así que bueno, ya en instantes van a poder acceder, ya les dije, a la aplicación y a la página web. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por todo. Bueno, a ver, acá están los datos, le gana Milley 32 a 27, la suma de Juntos por el Cambio. Es el más votado Milley, 5 puntos por encima de la suma de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Largo. 4 millones de votos. Con lo que hay cargado ahora, que es el 70% de las mesas que ya están cargadas en el sistema. Sí, falta la totalidad de lo que falta de Provincia de Buenos Aires, o la casi totalidad de lo que falta, con lo cual puede que haya un corrimiento de esto. Y en... ¿Por lo, ah? Sí, pero espera. No, pero ahí hay un dato muy importante. Sí. No, termina vos porque con lo más votado. Quiero decir, Milley gana la elección a la sumatoria de Juntos por el Cambio. Por 5 puntos de diferencia, saca 4 millones de votos contra, este... 4.800. 4.800, casi 5. 4.800 contra 4 millones de Juntos por el Cambio en total. Sí. Patricia Bullrich le gana por paliza a... A Rodríguez Larreta. A Rodríguez Larreta. Le saca un millón de votos, 2 millones y medio a un millón y medio. Sí. Y Massa y Grabois juntos suman el 25%, que es lo que decíamos, que iba a estar mucho más cerca del 25. Un número escuario para el kirchnerismo, el 25% sumado, Massa y Grabois. Y ahí, no sé qué porcentaje tiene Massa, a vez de 3 cosas, es el 80, ¿no? Es la peor elección del kirchnerismo. Sí, sí, Massa sobre Grabois. Es la peor elección del kirchnerismo. Lejos, sí, una elección nacional es la peor. Es la peor. 8 por 17 por 5, 20 puntos Massa. Sí. Y Esquiarete tiene un nacional 5,2%. 5,2. Está bien. Por encima de la expectativa. Motiza, ¿eh? El Frente de Izquierda y Trabajadores 2,38 también entraría y nada más. Y de ahí para adelante ninguno entra a la próxima elección. Eso ya lo podemos afirmar en este momento. Hay, para la elección de octubre, 5 fórmulas presidenciales. 5 candidatos a presidente van a competir en la elección de octubre. Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Esquiarete y Miriam Bregman de la izquierda. Son los únicos 5 candidatos presidenciales que tendremos. Allá no tenemos 25, 25. No, no. 5 candidatos presidenciales es, hasta ahora, el dato saliente. Sí. Más allá que no se va a modificar con la carga de datos. Te diría que viendo ese panorama, repaso un poco el discurso Esquiarete, que termina siendo el único candidato moderado que va a haber ahí en el... Me dejás, Jorge. El único que va a ir por la avenida del medio es Esquiarete. Pero dejame repasar... No sé si le va a ir bien con eso, pero... Pero está claro que es así. Dejame repasar la plataforma de Javier Milei, que hemos estado hablando de muchas cosas, pero no de aspectos puntuales. Él propone una reforma económica de 16 puntos, que incluye el achicamiento del Estado, la privatización de empresas públicas deficitarias, la eliminación del Banco Central, liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios, unificar el tipo de cambio, eliminar las retenciones a las exportaciones y derechos a la importación, e incentivar las inversiones privadas. Y también propone la competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía. Esos son los ejes de su propuesta. Sí, que son grandes enunciados, le falta mucho detalle, ¿no? Está bien. Porque cuando ha aceptado algunas preguntas de cómo aplicar todo eso, bueno, o sea, enojado, no lo ha descrito en detalle. Eso es lo que debería explicitar de acá a octubre, si es que pretende que no haya una reacción negativa de parte de los mercados, ¿no? En la provincia de Buenos Aires gana masa. Hasta ahora, ¿eh? 32,99 contra 27,8 junto por el cambio, y Milei saca 24% en la provincia de Buenos Aires. Y quería ver para gobernador, en la batalla... Santilli... Santilli debe ganar a Grindetti, porque le sacan bastante diferencia a Bullrich a la reta. No, es ajustado, pero es diferente. Le gana a Grindetti, pero ahí no más. 445.000 a 431.000. O sea que ahí vamos a estar hasta contando votos. En la intención.